hola a todos como estan este es un video para el canal esta vez vamos asi a jugar free fire que ya hicimos un video anterior sobre free fire pero pues vamos a jugar otro para quitar la piedra de la otra que perdimos pero vamos a ver porque quiero ganar una partida por lo menos una solo una es lo que pido por favor es una partida lo que pido si no no du 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 sígueme en instagram abajo les dejo un enlace ahora les dejo mi nombre instagram para que me siguen pues si vienen de partida instagram para seguirme pues gracias y si no pues gracias a todas maneras asi que ya saben darle like al video y suscribanse vamos con vos y 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